hola hortera mucha gente nos pregunta estamos en el huerto de sal que trabajamos con personas autistas y mucha gente pregunta y estas balas de paja esto qué es si sabes un poco de qué va el compostaje ya puedes tener una intuición en este vídeo te voy a explicar por qué hacer el compostaje en un huerto convencional tradicional que regas por inundación es complicado y cómo darle la vuelta para obtener un compost de la máxima calidad en el mínimo tiempo posible esto que tenemos aquí es el acopio que hacemos de materia orgánica en el huerto cuando cuando cosechamos las habas lo que sea lo vamos lo vamos apilando y te habrás encontrado si lo has hecho en tu caso dos cosas una es que esto es muy feo esto es feo intentas que el huerto sea bonito y que tenga un atractivo y tener esto en medio pues no es no es algo ordenado no se ve una cosa limpia y la otra es que tiene tendencia todo a secarse lo que vas aportando cada día se seca queda como paja y en el caso que no llueva como está pasando en estos últimos años aquí hay algo de humedad pero muy poca en el caso de que no llueva esto no tiene humedad suficiente para transformarse lo que va a hacer es secarse entonces has perdido el nitrógeno que estaba aquí lo has perdido se ha evaporado y él no vas a obtener un compost que sea rico en algunos nutrientes entre ellos sales de nitrógeno y lo que lo que lo que va a suceder es que él muchas veces acabarás quemando mucha gente acaba quemando esto muchos vecinos aquí hortelanos de toda la vida porque dicen no sé hacer compost si esto efectivamente tú haces un montón más grande puede llegar a retener humedad pero necesitas que llueva mucho que tenga mucha humedad y tampoco funcionará porque todo lo que es el perímetro la parte que queda afuera en el exterior va a quedar seca siempre y esto tendrás que recircularlo en el mejor de los casos sacarás algo parecido compost en un año más o menos vamos a ver cómo podemos hacer esto de manera óptima y obtener un compost de buena calidad en poco tiempo entonces lo que la manera de trabajar es que crees un espacio y en este caso hemos utilizado pacas de paja que tengas un espacio en el cual delimites donde vas a hacer el compostaje si yo esto lo hago muy estrecho voy a necesitar que sea muy largo y que sea muy alto o sea que un ancho de más de un metro está bien y en segundo lugar necesitas que este material con el cual vas a delimitar el espacio y la paja para esto es muy buena te retenga la humedad y el calor que humedad pues la humedad que precisamente estas hierbas van a ir soltando cuando se descomponen necesitas tener un buen volumen para que esta humedad quede retenida dentro del montón y necesitas algo que la retenga algo que fije esta humedad cuando se descomponen las malas hierbas o los cultivos que retires lo que hacen es soltar agua y esta agua si no tiene un lugar en el cual quedar absorbida se va a evaporar por el mismo calor que genera a veces el mismo compostaje y por eso va muy bien tener dos montones este es uno el otro y este es el que vamos a compostar y el otro es aquel en el cual hemos visto que teníamos todo seco y vas a mezclar siempre a partes iguales que yo retiro las habas pongo las habas y pongo una parte equivalente de material vegetal que esté seco esto pueden ser restos de cañas puede ser paja que ya esté compostada de ocasiones anteriores cualquier material leñoso que esté sea pequeño y que tenga capacidad capacidad de retener el agua y entonces lo que vas a hacer aquí es irlo poniendo a partes iguales ya has visto en otros vídeos del canal si no eres nuevo que siempre utilizamos un termómetro para ver la temperatura si cuando este montón esté más o menos a esta a esta profundidad y que tenga esta altura esto podrá llegar tranquilamente a 50 o 60 grados y a esta temperatura sí que se produce una transformación rápida de la materia orgánica y además los nutrientes quedan retenidos dentro del compost que es lo que nos interesa en definitiva para los cultivos entonces con el termómetro lo que podemos ver es si sube temperatura estamos a 20 grados de temperatura ambiental y realmente no sube nada por lo tanto aquí tal como está ahora se va a producir un compostaje criófilo eso que es pues lo explico en este otro vídeo de fermentación del compost allí te explico que tiene dos fases no lo voy a repetir en este vídeo porque la gente que ya estáis abonados al canal no vamos a ir repitiendo los contenidos pero si aprovecho para decirte que si te abonas al canal pues y os estoy muy agradecido la gente que estáis abonados al canal pues gracias a tu ayuda pues podemos hacer más vídeos los podemos hacer de más calidad estamos a 20 grados no sube mucho de temperatura subirá cuando haya más cantidad y en el caso de que no llueva es interesante mojar la paja que hay alrededor para ayudar a retener esta humedad dentro del montón cuánto tiempo tarda en hacerse si hacemos así el compost en medio año o menos dependerá de la temperatura ambiental en verano es más rápido ya tendremos el compost a punto de modo que también tienes menos espacio ocupado por materia orgánica que se esté transformando y puedes destinar más espacio en huertos pequeños a los cultivos que te interese si quieres conocer a fondo el proceso de compostaje hay una serie de vídeos ya en el canal te dejo aquí el enlace y allí te explico muy bien las fases de fermentación de maduración en qué consisten en qué casos te interesa utilizar compost joven en qué casos te utiliza te interesa utilizar compost que sea mucho más maduro y bueno nos vemos en el próximo vídeo